¡Adiós! ¡Adiós! Al revés a diferencia de En otras partes del mundo Y como podemos ver Hay imágenes de cuando Ha participado en la Arena México Tanto en Japón Saliendo con sombrero Y muchos detalles más Así que es una gran experiencia Aquí vestido de mariachi Y bueno, fue un gran momento Me encanta esta parte detrás de la revista Le voy a pedir que me la firme cuando lo vuelva a conocer Y bueno Este ha sido el final del video Denle like y suscríbanse para más videos de este tipo Y esperen más videos de lucha libre Y muchas gracias a Último Dragón Y nos vemos hasta la próxima